2 2 3 4 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 12 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 13 13 14 15 15 15 15 15 16 17 12 17 14 15 15 15 16 de dos más ras, de dos más ras, sale con izquierda el fondo que a los 50 estaremos al fondo y no se ve el fondo por izquierda a los 50, si puede ser, sale con el fondo hacerlo más enseguida, hacerlo para el quinto, para el quinto para el quinto que sale, ya hemos ido el piso vamos para el quinto, bien abrite y pegate la segunda, abrite pegate enseguida, vale para el quinto, para el quinto, para el quinto vamos al quinto con la regla no tanto, lo vamos, a una izquierda de dos para la derecha de dos, pegate a la mano, pegate para la izquierda de dos en izquierda de dos venga de puta a los 100, pómala en izquierda de dos pómala en izquierda de dos y sigue a la izquierda vamos al quinto, izquierda de dos más para la derecha de dos más ras sale con la izquierda de dos y traigo más a fondo y se ve a fondo por izquierda por izquierda vamos a la izquierda de dos dos parejita, parejita, parejita y se quita abrite para la derecha dos y la rueda de dos una segunda y la izquierda de dos y sigue a la izquierda de dos y vamos a la izquierda de dos vamos a la izquierda de dos para la derecha de dos se paga bien el coma y este agarrue y viste evita el pocho, si podemos ir afuera y después viene así y después viene así y después viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! VAMOS, 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 VAMOS Bien loco VAMOS, VOLA EN PUTA MARIO, VAMOS Bueno, para acá, para acá Hey, arreglate Vamos Bien Vamos nomás Todo pegado por todos lados Vamos, está impasivo ¿Qué es el ruido? No, 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 no No, no, no Muy roto No, 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 no Creo que hacerlo as